¿Qué más mi gente? Soy Arafim para ArafimTV y le tenemos nuevo video después del intro. ¡Suscríbete al canal! Les tengo, bueno pues el título ya saben que es, una reseña de un par que no me imaginé que fuese a llegar a Colombia. ¿Qué estás? RBX y 3 Iverson. Este es el Answer 5. Está de 11 y medio. Me quedó bien. Este fue un obsequio de Reebok Colombia. Tocaré estar claro con ustedes. Gracias a ustedes por el apoyo que me dan. Quedan que las marcas confíen en mí. Mostrarles el producto. Entonces mi gente. Estos salieron online. En la página Reebok.co. Y en dos tiendas Reebok. En el centro comercial Andino. Y en el Tesoro de Medellín. Papel Reebok Clásico. En la fuente Reebok Classic. Ya los he usado. Ya los usé. Los tengo puesto hoy precisamente. Tienes con sus etiquetas de Reebok importado. Todo lo bueno. Pero este no es un Reebok Answer normal. Voy a explicar por qué. Obviamente por los colores. Ya saben que no es normal. Esto es una colaboración. De Reebok. Con Eric Manuel. Emanuel. Eric Emanuel. Este se lanzó. Para Complex con Chicago. Yo estuve. Lo vi. Pareció brutal. Quise el exclusivo. De Complex con. Que es el blanco. Como con. Con rosado. Brutal. Ese se sacó de una. Pero bueno. No se pudo. Lo que menos me imaginé fue. Encontrarlo. En Colombia. Lo vi en la página. Me sorprendí. No se si todavía. Hay. En las tiendas. Pueden ir a esas dos tiendas. Que mencioné. Reebok Tesoro. El Tesoro de Medellín. Y Reebok Andino. En Bogotá. Miren. El cuero premium. Una cosa de locos. Adentro. Todo es cuero premium. El tallaje. Es un poquito grande. Mira que es once y medio. Y me queda perfecto. Y se puede ver. Este es. El quinto modelo. De Iverson. Para mí. Uno de los mejores jugadores. De basquetbol. De todos los tiempos. Este tiene una intervención. En el logo. Como ven. El logo es. I3. Aquí es. La I. Con el logo. De Eric Manuel. Ya les voy a mostrar. De cerca. Las tomas. Para que lo vean. Este tiene tecnología DMX. Es simplemente. La DMX. Son válvulas. De aire comprimido. Entonces cuando uno pisa. Lo empuja para el otro. Es tecnología de Reebok. De los 90. Y como es un zapato reto. De basquetbol. La siguen usando. No sé si sea el mejor par. Para jugar hoy en día. Pero si es muy cómodo. Para andar. Y obviamente. Con los materiales. Que le pusieron a este. Es algo de locos. Este año. Están saliendo bastantes. Modelos de este. Viene uno para el All Star Game. Y viene otro. De Billionaire Boys Club. De Billionaire Boys Club. De Ice Cream. Que es la marca. De Pharrell Williams. También con colores super locos. Entonces. Pendientes de eso. Gente. Una pequeña reseña. De un par. Exclusivo. De una colaboración. De Reebok. Que llegó a Colombia. Están llegando pares buenos. Hay que aprovecharlos. Y disfrutarlos. No todo es. Hype. Este par es excelente. Mejor calidad que muchos pares. Entonces. Mi gente. Muchas gracias por su tiempo. Si estás suscrito. Dale a la campanita. Para que YouTube te informe. Que hay video nuevo. Si no. Estás suscrito. Y te gusta este tipo de contenido. Suscríbete. Para estar en contacto. Ya viene. Las tomas de cerca. Y el empiez. Y recuerden que. Eso lo ven primero. En mi Instagram. Alguien bajo. Al fin. Mi gente. Muchas gracias por el tiempo. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola. Edison. Ella me llama por el trap bone. No deja huella. No la llame que ella llega. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola. Edison. Ella me llama por el trap bone. No deja huella. No la llame que ella llega. Estaba con el flex dando lidia. Antes que existiera social media. Siempre fresh. Predicando una biblia. Always on the low with a diva. Siempre fresh con los jays. Antes de la moda. Hold up. Más fly que yo. No me jodas. Eso no se puede. Es un gangsta. Solo en las redes. You got mail. No te desesperes. A theme do it better. Tengo más escuelas. Saquejar bar en las leyes. Extradictable. Siendo haters en esto. Desde los noventa. Retail. Nada de reventa. Entra la llamada y revienta. I'm the plug. El que te conecta. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola. Edison. Ella me llama por el trap bone. No deja huella. No la llame que ella llega. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola. Edison. Ella me llama por el trap bone. No deja huella. No la llame que ella llega. Never drop a call. Cien por ciento puro. You made a automó. Esto es pa' lo duro. En los días d'ora. Ya llegó la hora. Tengo fila. Tengo fila. Ellos hacen fila. Grand Hill 96. So mi fila. Tomando N.S.E. I'm a fashion killer. People's champ. King from the villa. They can try. Can't beat us. Esos tipos raros. Hago lo que quiero. Eso está claro. Interceptan la llamada. Esos jizis tan raros. Soy original dando cara. Big Papa como Wallace. Baby, baby. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola. Edison. Ella me llama por el trap bone. No deja huella. No la llame que ella llega. Ella me llama por el trap bone. Nokia motorola.